Los festejos del Bicentenario de la Independencia Argentina motivó que en esta capital hubiera muchísimas actividades culturales. La que le mostramos realmente marcó el broche de la velada de gala oficial, la presencia del tenor Darío Volonté. El reconocido tenor argentino Darío Volonté, junto a su esposa la meso-soprano Vera Circovic, fueron las figuras centrales de la velada de gala para los festejos del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Argentina que se realizó en el Teatro Oficial Juan de Vera, el pasado 9 de julio. En esta oportunidad, los artistas líricos estuvieron acompañados por la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes con la batuta de la maestra Andrea Fusco y el coro juvenil del Instituto de Viasi que dirige el profesor Alejandro Wendersky. Darío Volonté cantó en los teatros más importantes del mundo como la Escala de Milán, el Reggio de Parma, la Ópera de Tokio, Real de Madrid, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Teatro San Carlos de Inápolis, Ópera de Roma, Máximo de Palermo, Ópera de San Diego, La Bastilla de París, por solo nombrar algunos otros bajo la batuta de grandes directores. Para esta ocasión, los cantantes líricos brindaron una selección imperdible de varias óperas de autores universales como Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Vincenzo Bellini y George Bisset. 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 La interpretación de Pueblero de Ayaité por parte de la Orquesta Sinfónica de la Provincia puso de manifiesto la calidad y versatilidad de este grupo de músicos a la hora de interpretar temas correntinos, siendo muy aplaudida la versión. Pueblero de Ayaita Esta brillante actuación, ovacionada de pie por los asistentes al Teatro Vera de Corrientes, que estuvo colmado en su totalidad, fue el broche de oro de los festejos del Bicentenario de la Independencia de nuestra patria. ¡Gracias!